Hola, ¿estás listo para enterarte de lo más sobresaliente del mundo del entretenimiento? Bueno, pues te cuento que este verano llega a la pantalla de Telemundo una telenovela que estoy segura te encantará. Se está grabando en México y cuenta con un gran elenco. La telenovela en sí es una telenovela magnífica. Lupita Ferrer es la antagonista principal de Rosa Diamante. Lupita interpreta a Rosaura Sotomayor, una mujer con mucho dinero que impone su voluntad. Carla Hernández, quien debuta como protagonista en la televisión hispana de los Estados Unidos, es Rosa Diamante, una mujer que se enamora de su peor enemigo, José Ignacio Altamirano, interpretado por Mauricio Ockman. Claudia Ramírez, Begoña Nerváez y Manuel Balbi son algunos de los actores que podrás ver en esta telenovela de nombre Rosa Diamante este verano por Telemundo. Y pasando ahora a las películas. Rosa Diamante es la primera producción de Telemundo que se realiza en su totalidad en México. Mauricio Ockman y Carla Hernández son los protagonistas de esta historia y estarán acompañados de un gran elenco, entre ellos la primera actriz Lupita Ferrer. Como parte de Telemundo y el director de Telemundo Estudios, haber hecho esta asociación con Argos y que estamos grabando una novela, la primera de muchas novelas que se va a producir 100% en México. Pero la excelencia no solo está frente a las cámaras, ya que Miguel Baroni es el director general de esta producción. Estamos aquí en México haciendo este nuevo proyecto que se llama Rosa Diamante y bueno, disfrutándolo, gozándolo, ya llevamos dos meses grabándolo y esperando por supuesto que cuando salga al aire muy pronto por Telemundo pues lo disfruten de la misma forma que nosotros estamos disfrutando haciéndolo. Esta telenovela nos transportará a diferentes lugares de México. Estar en México para mí está padrísimo y tenemos de locación San Miguel Allende que es de una de las ciudades, no es que yo haya viajado por todo el mundo ni nada porque me faltan muchas cosas por conocer, pero es de las ciudades que más me gustan. Y San Miguel Allende creo que tiene un sello, tiene un toque padre y bueno, que se vea San Miguel Allende en Estados Unidos y pues donde se vaya a ver la novela, me parece importante. Como México no hay dos y los actores extranjeros que participan en la novela, Baroni Colombiano y el español Marco de Paula, ya fueron conquistados por este país, en especial por la comida mexicana. Es gente muy cariñosa, yo realmente estoy muy, muy, muy agradecido con todos. La comida es un problema, esto es, aquí se come demasiado bien. Como saben que yo soy muy glotón, siempre me traen sorpresas, siempre me tienen algo, siempre, siempre es como, es difícil. Me encanta comer y la cocina mexicana me encanta. ¿Cuál es tu platillo mexicano preferido? Pues mira que tengo un problema con los chilaquiles, lo tengo que dejar. ¿Cuál es tu platillo mexicano? La producción será grabada totalmente en México, por lo que el actor de 34 años seguirá cerca de su hija Lorenza. Feliz, feliz de estar en México, la verdad es que el poder pasar más tiempo con mi hija no tiene precio. Y aunque Mauricio no mantiene una relación amorosa, aseguró estar bien consigo mismo. La verdad es que yo creo en el amor propio, yo creo que ese es el amor que te cambia verdaderamente cuando te amas a ti mismo. Estoy bien, estoy contento conmigo, ahora sí que disfrutándome y pues construyendo esa relación que tengo conmigo mismo. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment. Hola amigos de Huffington Post, voces, soy Mauricio Ockman, por favor no se pierdan Rosa Diamante. Nos colamos a los foros de la telenovela Rosa Diamante, la nueva producción de Telemundo que se estrenará este verano con la participación estelar de Mauricio Ockman, Carla Hernández y Begoña Narváez, quienes te dan un adelanto de su personaje. Empieza siendo un personaje mujeriego, ambicioso, frívolo, hedonista, que de repente vive situaciones muy fuertes, pero por el tono que le estamos metiendo se aligera mucho y cae en la comedia. Intuitiva, temperamental, no se deja de nadie, nadie le ve la cara, al contrario ella le ve la cara a los demás. Lo cual no es muy común en una protagonista. Ni es tan mala, esta pobre mujer, eso es lo que les digo, sí, soy la villana en teoría, pero la neta es que no, esta pobre me la hacen sufrir y sufrir, el novio la deja, le pinta el cuerno, la cambia por otra, le quitan la herencia. Si yo soy la buena, están equivocados. Además, los protagonistas te dicen por qué no te puedes perder esta telenovela realizada totalmente en México. Tenemos unos personajes chistosísimos, o sea, de verdad, que les van a encantar. No se la pueden perder, porque tiene de todo, tiene comedia, suspenso, drama, intriga, es una novela muy completa. Aunque es una novela clásica y tradicional, estamos rompiendo un poco con el melodrama, metiéndole situaciones de comedia, un tono más ligero y más de comedia, entonces está resultando ser muy divertido. Todo el mundo se va a identificar con alguien, ya sea bueno o malo, pero todo el mundo va a decir, ay, yo hago esto, yo haría esto, yo haría el otro, entonces, híjole, les va a gustar mucho, mucho. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.